La verdad que sí, con muchos compromisos este año, con los torneos nacionales, los torneos Evita, los nacionales federativos, los nacionales no federativos, y los Evita, por supuesto. Hace poco estuvieron en la provincia de Córdoba, cuéntame un poco de qué se trataba ese campeonato. La semana pasada, hace dos semanas estuvimos con un grupo de chiquitas federadas, que es lo que estamos buscando un lugar para los nacionales, que era el último selectivo, bueno, después de muchos años, logramos estar entre las seis mejores de la región, porque se clasifican solamente las seis mejores, y bueno, llevamos cuatro chiquitas de acá de la provincia, y bueno, y este fin de semana estuvimos otra vez en Córdoba, para las chiquitas no federadas, que hay dos circuitos, que son las que están federadas y las que no están federadas, y también lo fue muy, muy bien. ¿En qué categoría son las que se están compitiendo? En la categoría mini, que es hasta siete años, pre-infantiles, infantiles y juveniles. Profe, hasta este momento, si tuviera que hacer un balance este 2017 hasta ahora, hasta casi principios de octubre, ¿se puede decir que es positivo, no? Mirá, este año es el año de los 25 años nuestros, así que un año muy positivo, hemos vuelto a la competencia en la rama femenina, porque en realidad, en los últimos años tuvimos mucho con los varones, tenemos un chico elite de varones, está en la selección, está compitiendo a nivel ya internacional, y hemos dejado de lado un poquito a las chicas. Entonces este año lo hemos dedicado, digamos, con otro espíritu, con un convenio que hicimos con la Secretaría de Deportes, que lo está apoyando, para tener una chiquita elite de acá a unos tres, cuatro años. Entonces estamos trabajando en ese sentido. Así que, positivo este año, muy positivo. Con respecto al número de alumnos, ¿ha incrementado, no? Teniendo en cuenta las comodidades de estas instalaciones nuevas. Creo que fue uno de los aciertos también de este año, el hecho de estar acá, estar muy cómodo, se pudo armar todos los aparatos, casi tenemos dos aparatos de cada disciplina, digamos que tenemos masculino y femenino, y bueno, hemos incrementado el número de chicos, incrementamos el número de los docentes, así que fue una gran decisión de estar acá. Profe, se vienen los Juegos Evita, ahora en octubre, ¿y ya el equipo de competición está listo para viajar? Está listo, y bueno, uno siempre tiene la mejor ilusión, que mira, hicimos todo lo posible para estar muy bien preparados, tenemos ya la experiencia, tenemos, ya digamos, como que queremos este año ir, el objetivo está entre los tres mejores. La verdad que son 24 equipos, es muy difícil estar entre los tres mejores, pero bueno, ese es nuestro gran objetivo, estar entre los tres mejores. Gracias.